Te doy la bienvenida a la lección divina del miércoles de la semana tercera del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que viviendo justa y piadosamente en este mundo, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el treinta, el sesenta y el ciento por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo. A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, serán por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahoga la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena, son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha, unos de treinta, otros de sesenta y otros de ciento por uno. Palabra del Señor Sentado en una barca, Jesús enseña a la multitud. En estos versos, Marco describe de qué forma Jesús enseñaba a la gente. En la playa, sentado en la barca. Mucha gente alrededor para escuchar. Jesús no era una persona culta. No había cursado una escuela superior en Jerusalén. Venía del interior, del campo, de Nazaret. Era un desconocido, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades, empezó a enseñar a la gente. Hablaba de forma muy distinta y al pueblo le gustaba oírle. Por medio de las parábolas, Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, en el pueblo de Galilea entendía de siembra, terreno, lluvia, sol, sal, flores, cosecha, pesca, etc. Y son exactamente estas cosas conocidas las que Jesús usa en las parábolas para explicar el misterio del reino. La parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo, no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso. Había mucho matorral, poca lluvia, mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando por los campos pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. Ahora, al final termina diciendo, el que tenga oído para oír, que oiga. El camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo inmediatamente, sino que lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra. Suscita creatividad y participación. No es una doctrina que ya llega pronta para ser enseñada y decorada. La parábola no da agua embotellada, entrega la fuente. El agricultor que escucha dice, la semilla en el terreno, yo sé qué es. Pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será? Y uno se puede imaginar las largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola. No entendían. Jesús se percató de su ignorancia y respondió por medio de una frase difícil y misteriosa. Dice a los discípulos, a ustedes se les ha dado a conocer el secreto del reino de Dios, pero a los de fuera se les dice en parábola, de modo que por mucho que miren no verán, y por mucho que oigan no entenderán, si no se convierten y si no piden perdón de sus pecados. Esta frase hace que la gente se pregunte, al final, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para qué aclarar o para qué esconder? ¿Será que Jesús usa parábolas para que la gente continúe en su ignorancia y no llegue a convertirse? Cierto que no, pues en otro lugar Marcos dice que Jesús usaba parábolas según la capacidad de los oyentes. La parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro, que aceptan a Jesús como Mesías, Rey grandioso. Ellos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender su significado. La explicación de la parábola, parte por parte, una por una, Jesús explica, desde la siembra y el terreno hasta la cosecha. Algunos estudiosos piensan que esta explicación se amplificó después. Sería una explicación hecha por alguna comunidad. Es muy probable, pues en el capítulo de la parábola está la flor de la explicación. Capullo y flor, ambos tienen el mismo origen que es Jesús. Por eso podemos seguir la reflexión y descubrir cosas hermosas dentro de la parábola. Una vez alguien preguntó en una comunidad. Jesús dijo que debemos ser sal. ¿Para qué sirve la sal? Discutieron y al final encontraron más de 10 finalidades para la sal. Aplicaron todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y exigente. ¿La parábola funcionó? Lo mismo vale para la siembra. Todos tienen alguna experiencia de sembrar. Ahora reflexionemos. ¿Qué experiencia tenemos de sembrar? ¿Cómo te ayuda a entender mejor la buena nueva? ¿Qué tipo de terreno soy? Oremos. Consulté a Yahvé y me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes. No habrá sonrojo sobre sus semblantes. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Y te invito a que te suscribas a este canal. Que le des un clic en la campanita para que lleguen nuestras notificaciones. Y que nos regales un comentario de todo aquello que esta palabra ha dejado hoy en tu corazón. Y asimismo, compártelo para que llegue a más esta palabra de Dios. Amén.